La Copa América lo convivo Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tu te quieres enterar de como, cuando y por donde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos continuamos con la Copa América Y el día de hoy tendremos un partidazo Cuando la selección de Colombia se enfrente a Brasil Así es amigos, la selección colombiana vuelve a jugar la Copa América Buscando cerrar su clasificación a los cuartos de final Y es que amigos, se viene el partido más interesante de la Copa América Donde Colombia precisa del triunfo para así asegurar su pase a la siguiente ronda Pero sin embargo, se enfrentan con un rival de suma dificultad La selección colombiana amigos, viene de caer ante Perú la jornada pasada El día de hoy buscará hacer la hazaña ante Brasil Por otra parte tenemos a la selección brasileña Brasil llega sumamente confiado, motivado y relajado Ya que no ha perdido ningún partido Y actualmente se encuentra como líder del grupo B con 6 puntos Ahora buscará cerrar perfectamente la fase final Y bueno amigos, el partido entre Brasil y Colombia Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En Colombia Se verá por el canal de Caracol TV También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Caracol Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por YouTube, por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video